Ahora bien, escuche porque si usted transita sobre las diferentes carreteras de Guatemala, hay que hacerlo pero con mucha precaución, sobre todo porque ya en la ruta interamericana se ha reportado un derrumbe, lo cual ha dejado los daños que ya observamos en pantalla. Ya el personal correspondiente está realizando las diferentes diligencias de labor para poder limpiar esa zona, lo cual está generando un poco de tránsito vehicular debido a que uno de los carriles está inhabilitado en el kilómetro 16 de la ruta interamericana, esto con dirección hacia el occidente. Como le comentaba, esto está ocupando uno de los carriles en determinado momento, pues esto puede generar fuerte congestionamiento vehicular en el lugar. Así que solo le recomendamos que por favor usted tome en cuenta esta información porque de los dos carriles que hay en circulación en el mismo, en ese mismo tramo carretero, pues solamente está ocasionando uno, allí hay prácticamente un embudo, que es lo que se sabe hasta el momento. La Policía Municipal de Tránsito de ese lugar está precisamente apoyando en el punto para poder regular el tránsito. Lo que sí podemos mencionar es que hay varias rocas de grandes dimensiones, ya maquinaria pesada de construcción justamente está elaborando en ese lugar para poderlas movilizar lo más pronto posible y que de una u otra manera la vía quede totalmente libre para los conductores. Pero es una situación que tardará varios minutos, así que solo le rogamos paciencia, por favor. Sabemos de que a esta hora muchos guatemaltecos pues salen de su casa con rumbo hacia el trabajo, hacia los estudios, etc. Pero en la mayoría de casos las personas llevan el tiempo medido o calculado. Pero uno no se espera encontrar con este tipo de situaciones, para lo cual nosotros solo le rogamos que siempre salga con tiempo para evitar justamente contratiempos. Allí el área está muy bien señalizada, hay conos por parte de la Policía Municipal de Tránsito de Misco para que ustedes puedan tomar la precaución necesaria en ese lugar. Por momentos la vía queda bloqueada totalmente, así como observamos en esta fotografía. Esto debido a que la maquinaria de construcción, la maquinaria pesada, pues está realizando las diferentes diligencias. Como le comentaba, por leves momentos, por un lapso de aproximadamente 10, 15 minutos, el paso queda totalmente, en este caso, bloqueado por los diferentes trabajos. Pero es una situación que, como le mencionaba, va a tomar unas cuantas horas más mientras esto pueda limpiarse en su totalidad y que usted pueda transitar por ese lugar tranquilo. Recordemos que las lluvias han continuado en el territorio nacional. De hecho, este fin de semana fueron bastante copiosas las lluvias. Incluso aquí en la ciudad de Guatemala ha llovido constantemente y bastante fuerte en algunos sectores, lo cual genera la saturación de los suelos y de allí es donde vienen directamente estos derrumbes. Tómenlo en cuenta, nosotros solo le mencionamos la información. Ya uno de nuestros equipos se está trasladando a ese lugar para más adelante brindarnos una actualización de cómo está esta situación de limpieza en el lugar. Tómenlo en cuenta, por favor. En estos momentos nos acompaña vía telefónica el vocero de la municipalidad en esa jurisdicción, Maynor Espinosa, para que pueda hablarnos sobre este problema que está generando tránsito vehicular. Maynor, buenos días, gracias por atender la llamada. ¿Cómo está toda esta situación hasta el momento? ¿Cómo han avanzado los trabajos de limpieza? Muy buenos días, amables televidentes. Gracias, Andrea. Esta mañana se produjo un derrumbe a la altura del kilómetro 16 de la ruta interamericana en donde obstaculizó precisamente un carril con rumbo hacia Occidente. Cabe destacar que hace unos 20 días también se produjo otro derrumbe por la noche y una de las rocas le cayó a un carro. En esta ocasión, en esta mañana, pues afortunadamente no reportamos ningún tipo de daño material ni personas heridas. Pero nuestro personal ya se está movilizando, ya tenemos la retroexcavadora. Yo creo que en una hora podría ya estar expedito el paso. Esto es un carril el que se tiene acordonado para poder realizar los trabajos respectivos. Por minutos se cierra el paso total hacia Occidente para que la retroexcavadora pueda remover toda la roca. Entonces sí le pedimos mucha paciencia a los automovilistas o bien utilizar como ruta alterna el bulevar de Ciudad San Cristóbal para dirigirse hacia Occidente o bien a San Lucas y Maquenango. ¿Para qué azar? Bueno, definitivamente la situación del tránsito se está tornando seriamente complicado. Observábamos, y ya usted lo mencionó, que parte de la maquinaria pesada está realizando las labores de limpieza. Por momentos el tránsito se detiene completamente por estos mismos trabajos. ¿En cuánto tiempo se calcula poder tener libre la vía? Bueno, hemos tenido una respuesta inmediata, ya que el alcalde Neto Gran mantiene siempre las 24 horas los grupos correspondientes. Yo calculo que en una hora aproximadamente ya podríamos tener ya expedito el paso. No obstante, pues se está trabajando lo más rápido posible para no afectar más la circulación vial en lo que es Calzada Rufel hacia el occidente. Entonces recomendamos mucha precaución en carretera, ya que por la humedad de los suelos se puede provocar en otras áreas, ya que es un territorio bastante vulnerable en el municipio de Misco. Sin embargo, pues estamos nosotros actuando de manera rápida para que nuestros vecinos no tengan ninguna complicación. Bueno, definitivamente una situación muy complicada. ¿Se estará habilitando dentro de las gestiones que ustedes están realizando algún carril reversible o únicamente será ese mismo trayecto y las personas tendrán que esperar? Sí, un carril es el que está habilitado. Yo creo que si tomamos otro carril del otro lado, podríamos complicar aún más la situación para los que vienen de occidente hacia la ciudad. Entonces se está dejando un carril precisamente en este sector y pues se está dando la mayor fluidez necesaria. Solo cuando la retroexcavadora necesita así retroceder o hacer sus maniobras, pues si se cierra totalmente la calzada por minuto. Verdad, tratamos de que sea lo más pronto posible y así evitar mayores complicaciones durante el día. Bueno, muchas gracias, Maynor Espinosa, por la información. Definitivamente los guatemaltecos pues tendrán que llenarse de mucha paciencia, sobre todo para los que vienen directamente de ese sector y están pues en estos momentos totalmente varados, incluso haciendo larga cola de vehículos por esta situación. Hay que tomarla muy en cuenta, tomen las precauciones necesarias. Recordemos de que esto pues sucede de un momento a otro. Afortunadamente no iba pasando ningún vehículo, ninguna motocicleta en el momento en que este derrumbe pues salió directamente a la carretera, allí como se observan las imágenes. Tómenlo en cuenta y tenga mucha paciencia.